Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, está basada en informes oficiales, así como en la versión de testigos oculares. Atentado en Lockerbie. 26 de octubre de 1988, cerca de Düsseldorf. Durante semanas, la policía alemana lleva siguiendo a un grupo sospechoso de terroristas por los alrededores de la antigua ciudad de Neuss. Hoy finalmente procederán. ¡Ahora! ¡Policía! ¡Policía! En el maletero del coche, la policía lleva a cabo un extraño descubrimiento. No lo toques. La policía hace una redada en los pisos utilizados por estos dos hombres. Encuentran varios pasaportes en blanco y un pequeño arsenal de armas. Cuando la policía examina más detenidamente la radio que encontraron en el maletero, se dan cuenta de que está cargada con explosivos. Esos artefactos usaban por un lado un dispositivo barométrico improvisado y por otro un temporizador de retardo corto. Estos artefactos, en teoría, estaban diseñados para ser colocados en un avión. Los detonadores barométricos se activan por los cambios de altitud cuando el avión alcanza una determinada altura. Puesto que eso garantiza que un avión estará en el aire cuando se detone la bomba, es el tipo de artefacto normalmente empleado en aviones de pasajeros. Los dos hombres arrestados en Alemania trabajaban para una organización terrorista muy conocida, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hafez Tal Kamuni envía armas por barco a Siria y Líbano. Marwan Krishat es un conocido fabricante de bombas, responsable de derribar al menos un avión de pasajeros. Solo quedan un par de meses para que comience el ajetreo de desplazamientos navideños. Con el arresto de estos dos hombres, la policía alemana ha hecho que la aviación comercial sea un poco más segura. 21 de diciembre de 1988. Dos meses más tarde, el vuelo 103 de Panam despega de Londres con destino Nueva York. El avión acaba de despegar del aeropuerto de Heathrow. Hay 259 personas a bordo. La mayoría de los pasajeros son estadounidenses. De hecho, Charles McKee trabaja para el gobierno estadounidense. Khalid Jafar, por su parte, vive en Detroit y vuelve a casa de un viaje a Líbano y Alemania. La primera parte del viaje hacia Estados Unidos hace que el avión se dirija al noroeste por encima de Escocia. La llamada salida Daventry es una de las seis rutas preprogramadas que los aviones utilizan cuando salen de Heathrow. Lockerby es una de las diversas ciudades pequeñas por las que sobrevolará el avión. Escondida en las tierras bajas escocesas, los residentes apenas son conscientes de que viven bajo una transitada autopista aérea. Panam llama a este 747 Clipper Made of the Seas. Cuando el avión alcanza los 3100 pies, la tripulación se pone en contacto con el control de tráfico aéreo. Buenas tardes, escocés. Clipper 103. Estamos en el nivel 310. 103. Está identificado. El piloto James McQuarrie tiene 55 años. Al igual que muchos otros pasajeros de este vuelo prenavideño, emprende el camino de vuelta a casa. Ocho kilómetros más abajo, la gente de Lockerby se prepara para la Navidad. Michael Gordon está hablando con un amigo cuando un extraño y ensordecedor ruido inunda su casa. Espera un segundo. Hay algo extraño fuera. Esa noche el tiempo estaba revuelto. Había un viento bastante fuerte que venía del oeste. Lo podía ir golpeando la ventana que tenía delante. Desde mi ventana veía Lockerby, ya que mi casa está situada en una colina. Oí ese ruido por encima del ruido del viento. El sonido era como de una tormenta. Pero cada vez se hacía más y más fuerte. El ruido luego me recordó más al de un reactor de caza. Por aquel entonces había un montón de aviones militares que sobrevolaban la zona. Sin embargo, veía objetos oscuros cayendo del cielo y que se dirigían hacia las luces de Lockerby. Veía cómo caían objetos oscuros. Luego, a mi derecha y a bastante altura, observé un largo y delgado objeto negro con llamas en la superficie superior que se acercaba cada vez más a Lockerby. Cuando impactó, hubo una terrible explosión. Y pude oír cómo se levantaban las tejas de mi tejado. ¿Hola? ¿Hola? Tras la explosión, la línea de teléfono dejó de funcionar. Lockerby arde en enormes llamas que se abren camino hacia el cielo nocturno. Michael Gordon corre hacia el vecindario donde ha impactado el avión. La calle estaba en llamas, al igual que el césped y las casas. Resultaba difícil andar sin que se te quemasen los pantalones o los zapatos. Tenías que ir dando saltos porque todo estaba en llamas. Recuerdo perfectamente que me encontré un billete de avión. Estaba completamente intacto. No estaba ni quemado ni manchado de combustible o de cualquier otra cosa. En el billete vi que había despegado de Londres Heathrow y que se dirigía al JFK. Por algún motivo el vuelo 1-0-3 de Panam había caído del cielo y se había estrellado sobre Lockerby, Escocia. A plena luz del día se hace visible todo el horror del accidente del vuelo 1-0-3 de Panam. Muchas de las casas simplemente han desaparecido. Se han evaporado tras el impacto del avión. Se ha abierto un enorme cráter en la parte meridional de la ciudad. 150 toneladas de roca y de tierra han desaparecido. Han muerto 11 personas de Lockerby junto a los 259 pasajeros a bordo del avión. Por lo que sé hasta ahora, he perdido a mi cuñado y a mi cuñada. Su casa ahora es un cráter de 9 metros. En las ruinas de sus casas buscan los cuerpos de los pasajeros del avión. Una catástrofe tan repentina que ha provocado una gran conmoción en esta tranquila ciudad. Parecía una escena propia del infierno. Toda esta carretera estaba en llamas. No sabíamos lo que era. Salimos fuera y vimos cómo caían restos del cielo. A pocas horas del accidente, investigadores de accidentes aéreos llegan a Lockerby. Mick Charles es quien dirige la inspección de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos Británicos, la AAIB. Uno de los primeros lugares a los que nos dirigimos fue a donde estaba situado el cráter. Todo olía mucho a combustible. Por todas partes había restos esparcidos del avión siniestrado. Y en algunos casos también tejido humano. Charles rápidamente reúne a su equipo para empezar a buscar pistas. Había un montón de restos y de gente. Hasta cierto punto resultaba caótico. Estaréis organizados por grupos. Cada grupo estará dirigido por un inspector de la AAIB. ¿Tenéis alguna pregunta? Cuanto antes empecemos mejor. Más de mil agentes de policía y 600 militares se acercaron a Lockerby. Siempre pretendes entender lo ocurrido. Está claro que fuese lo que fuese había sido algo colosal. Cualquier resto encontrado se pone en bolsas de plástico que serán recogidas más tarde. Las bolsas oscuras se utilizan para poner restos humanos. Solo quedan unos días para Navidad. Pero el espíritu navideño se ha perdido por completo. Al principio de la investigación, nos centramos en ver si podíamos encontrar todos los restos del avión. resulta difícil comprender la gran dimensión del desastre. Chris, la Fuerza Aérea Real nos ha ofrecido un helicóptero. ¿Podemos usarlo? Por supuesto. Con tantos restos como se han encontrado, los investigadores necesitan una vista aérea para localizar dónde se encuentra la gran mayoría de estos. Había muy pocos mapas de la zona, por lo que enseguida nos quedamos sin ellos. Al principio tuvimos que hacer fotocopias en blanco y negro. Los investigadores llevan a Michael Gordon con ellos para ayudar en la búsqueda. El objetivo era que pudiera distinguir el paisaje así como los restos del avión. Enseguida se dan cuenta de la inmensa tarea que tienen por delante. Cuando estábamos en el helicóptero pudimos ver cómo los restos estaban esparcidos en forma de cono. Los restos salían de Lockerbie. El cono se hacía cada vez más grande a medida que se alejaba de la ciudad. La principal característica que buscaba era intentar establecer algún patrón de los restos que básicamente me ayudara a dirigir las investigaciones en tierra. Se quedan atónitos por lo que encuentran. Los restos del avión están esparcidos en un área más grande que todo Londres. Más de 2.000 kilómetros cuadrados. Esto pone en evidencia que el 1-0-3 de la Panam se despedazó mucho antes de que impactara contra el suelo. Normalmente te encuentras un lugar del accidente. En Lockerbie no fue para nada así. Desde un principio la policía identificó media docena de zonas distintas. Un 747 está compuesto por más de 6 millones de piezas. Entre los destrozados restos del avión los investigadores necesitan encontrar uno que les diga lo ocurrido. La cabina de mando del avión es una prueba espeluznante de que el vuelo 1-0-3 de Panam se despedazó en el aire. Separado del resto del avión se encuentra a 4 kilómetros al este de la ciudad. Mientras echaba un vistazo a la cabina me acuerdo que miré el techo. Las ventanas estaban intactas. La parte delantera del fuselaje estaba separada del resto pero daba la sensación como si hubiera sido cortado justo después de la cabina. De hecho, si mirabas desde atrás se podía ver entera. Dentro de la cabina de mando los investigadores observan la posición de varios interruptores y mandos. Observan que el piloto automático está encendido y que las mascarillas de oxígeno siguen guardadas. Es un procedimiento estándar que realizamos en cualquier investigación. La conclusión a la que llegamos es que no había nada extraño en la cabina de mando. Todo estaba dispuesto para el vuelo horizontal de crucero. Pronto los investigadores descubren por qué los daños que sufrió Lockerbie fueron tan devastadores. El principal resto que cayó sobre la ciudad de Lockerbie eran las alas y eso incluía tanto el ala derecha como la izquierda junto a la estructura que había entre medias. Los investigadores estiman que el avión estaba cargado con 90.000 kilos de combustible. 150 toneladas descendiendo prácticamente en vertical y a una velocidad de hasta 500 nudos aproximadamente. Esto supone una cantidad tremenda de energía que es lo que provocó el cráter. Sin embargo, para descubrir la causa del accidente los investigadores tendrán que mirar en otra parte. Necesitan examinar los restos encontrados al sur de Lockerbie. Estos restos se habrían desprendido al principio del desastre. Mientras continúa la ardua tarea de recoger pruebas los investigadores revisan el archivo de mantenimiento. Dicho archivo hace que aumente la preocupación debido a la antigüedad del avión. Clipper Made of the Seas fue el decimoquinto 747 que construyó la empresa Boeing. Es uno de los 747 de Boeing más antiguos. Se construyó en 1970 por lo que tiene 18 años y una 75.000 horas de vuelo. Quizá alguna parte crítica del avión se rompió mientras sobrevolaba Lockerbie. Las dos posibilidades más evidentes eran que o bien fue un simple fallo estructural o posiblemente el resultado de un sabotaje. Mientras los investigadores buscan posibles respuestas a lo largo de la historia del avión se sigue barajando la segunda posibilidad el sabotaje. Estábamos ahí para proporcionar conocimientos técnicos a los investigadores escoceses en materia de explosivos o daño por explosivos o para proporcionar la prueba concluyente de que podría ser una bomba. Dos años antes del accidente de Lockerbie una bomba había derribado un avión de Air India a poca distancia de la costa escocesa. En aquella ocasión el avión y las pruebas decisivas se hundieron en el fondo del mar. Pero los restos del vuelo de Pan Am están esparcidos por las tierras bajas escocesas. Si fuera una bomba habría posibilidades de encontrar las pruebas necesarias. ¿Qué clase de esfuerzo logístico va a suponer encontrar todos los restos reunirlos para analizarlos y ver si se puede llegar a una conclusión? Hemos recogido los restos que hemos encontrado en el suelo. Buscamos cualquier indicio de daño por explosión en los restos metálicos. Pero hasta que no encontremos algo que nos indique que fue una bomba las pruebas físicas apuntan que fue un accidente. En las 24 primeras horas cuatro grupos distintos asumen la autoría de haber hecho explotar el avión. Dick Marquise es un experto en terrorismo internacional que trabaja para el FBI en Estados Unidos. Varias organizaciones asumían la autoría e inclusive grupos iraníes y palestinos así como un grupo irlandés. Seis meses antes la marina estadounidense derribó un avión de pasajeros iraní. 290 personas murieron. El gobierno estadounidense alegó que había sido un accidente pero Irán prometió venganza. Semanas antes del accidente se habían lanzado amenazas. La embajada estadounidense en Helsinki recibió una advertencia anónima de que pronto se pondría una bomba en un vuelo de Panam que despegaría de Frankfurt. Los funcionarios del gobierno pasaron por alto la amenaza pero enviaron un aviso a las embajadas estadounidenses. muchos de los pasajeros a bordo del vuelo 103 venían de Frankfurt de un vuelo de conexión. Muy bien habéis hecho un excelente trabajo. El día de Nochebuena y tres días después del accidente la investigación da un cambio radical. ¿Todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer esta tarde? Tom ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto. Quizá deberías ponerte los guantes para examinar esto. Mick Charles tenía una bolsa que contenía una pieza metálica. ¿Qué es? Creemos que es un trozo del raíl de equipaje. Ayuda a colocar los contenedores de carga en su sitio. Expertos en la materia descubrieron elementos que no formaban parte de una serie de errores propios de un fallo estructural. Mick, esto ha estado muy cerca de una explosión. Eso es lo que pensamos también nosotros. Había pequeñas marcas en el metal. Cráteres que son indicios significativos de que había una bomba. Los gases calientes del proceso de combustión de la explosión al tocar el metal dejan marcas como las que hace un soplete. Si coges un soplete y lo acercas a un trozo de metal a poco que lo toques dejará un pequeño agujero. Es el primer resto encontrado a las afueras de la ciudad de Lockerbie que muestra un indicio de haber sido dañado con fuego. ¿Dónde lo has encontrado? Te llevaré allí por la mañana. El campo escocés está a punto de convertirse en la escena del crimen más grande del mundo. Es el día de Navidad de 1988 pero en Lockerbie, Escocia, la gente sigue resentida por el devastador accidente aéreo. La Navidad quedará marcada por la tragedia. Es una tragedia para todo el mundo. ya nunca más podré volver a creer en Dios. Para los investigadores de accidentes aéreos el 25 de diciembre es como cualquier otro día de trabajo. Para mí esa fue la característica más distintiva de Lockerbie. Aunque era Navidad estabas ahí haciendo lo que tenías que hacer. Los investigadores se reúnen en una granja a las afueras de la ciudad. ¡Aquí! ¡Sigue gritando! ¡No podemos verte! ¡Aquí! Hacía un tiempo malísimo. Nublado y con mucha neblina. No se podía ver a más de tres metros de distancia. Había restos literalmente por todos sitios. Encuentran otro resto del raíl del compartimento de equipaje. Eso se parece a la pieza que me enseñaste anoche. Han desaparecido cerca de 50 centímetros. ¿Quién nos lo iba a decir? Ahí estaba la otra parte del raíl de deslizamiento. Literalmente salía del suelo. Hicimos algunas fotos. Era un regalo navideño. ¿Quién iba a pensar que saldríamos ahí fuera y que íbamos a encontrar la otra parte del raíl? No solo estábamos fascinados estábamos pletóricos. Este resto también contiene marcas y cráteres indicaciones de que ha estado cerca de una explosión. Estos restos forman parte del campo de restos situado al sur. La ubicación indica que fueron de las primeras partes en desprenderse del avión. Teníamos la sospecha de que lo que causó la explosión había sido una bomba pero no estábamos dispuestos a decir nada hasta que los expertos forenses no nos confirmaran los detalles. Un laboratorio forense británico ha atado el cabo más importante. En los restos encontrados cerca de Lockerbie se encuentran restos de dos sustancias químicas empleadas para hacer explosivos plásticos. El 28 de diciembre siete días después del accidente los investigadores poseen pruebas y por ello lo anuncian al mundo. Se han encontrado dos restos metálicos del armazón de la bodega que son una prueba concluyente de que había un detonante altamente explosivo. El accidente aéreo del vuelo 103 de Panam ya es oficialmente un crimen. Nuestro objetivo en referencia a Lockerbie es encontrar quién lo hizo y demostrarlo. Lo que queríamos era llevar a alguien ante los tribunales y hacer que pagase por haber matado 270 personas. En Lockerbie los investigadores de la AA y B siguen revisando entre las toneladas de restos metálicos. En teoría supongo que ya podríamos haber parado pero pensamos sabemos que es una bomba tenemos todos los restos en tierra es una oportunidad ideal para recuperar todos los restos y entender lo ocurrido. Sabíamos que había sido una bomba pequeña pero lo que no entendíamos era el proceso de la explosión. Los investigadores están particularmente interesados en el revestimiento del avión. Trasladan todos los restos a un hangar militar situado a las afueras de la ciudad. Prohibida la entrada sin autorización los visitantes deberán ir acompañados. Es una nave de 20.000 metros cuadrados lo suficientemente grande para que quepa el fuselaje del avión abrirlo en dos y utilizar y utilizar la línea central inferior del avión como línea principal. El fuselaje de un avión se divide en una serie de piezas. Dichas piezas se numeran en función de lo lejos que estén de la parte delantera. Antes de poner los restos pusimos líneas y cinta adhesiva en dos dimensiones sobre el suelo a modo de cuadrícula teniendo en cuenta la geometría del avión. Empezaron a unir los restos como si fuera un enorme rompecabezas. La mayor parte de la estructura contiene características o formas con las que nada más verlas puedes decir esto parece el marco de una puerta. Muchos de los restos contienen determinados números que te pueden ayudar a identificar partes pequeñas y lo que denominaríamos partes inidentificables. A medida que continúan las labores aparecen más restos del avión en los que se pueden observar claros indicios de daños por explosión. La ubicación es 8 1 7 2 0 4 Cuando reúnen las piezas cercanas a la parte delantera del avión los investigadores realizan un escalofriante descubrimiento. Aquí es donde la bomba empezó a despedazar el avión. Estaba claro que había una zona del avión en la que los daños eran totalmente distintos del resto. El fuselaje en esta zona no estaba roto sino hecho pedazos. La estructura del fuselaje en la zona de la explosión estaba ennegrecida y llena de hollín. Las fracturas fueron rápidas e irregulares a diferencia de las fracturas normales del revestimiento. El armazón 700 corresponde a esta zona. Los investigadores no solo saben que fue una bomba al contemplar el fuselaje saben dónde estalló. Justamente fuera del compartimento de equipaje delantero. Peter Clayden es el responsable de reensamblar los contenedores de carga que estaban justamente detrás de la zona que estaba hecha pedazos. Mi principal objetivo era identificar el contenedor de equipaje que contenía el artefacto. Teníamos cerca de 20 contenedores con características similares. Era como resolver 20 rompecabezas con las piezas mezcladas. Los investigadores se centran en los contenedores de carga que se encontraron en el campo de restos más al sur. Restos que salieron despedidos poco después de la explosión. Llegamos a la conclusión de que solo había dos en el avión uno de aluminio y el otro de fibra de vidrio. Los dos estaban muy próximos el uno al otro y fueron los únicos que presentaban indicios de que un explosivo improvisado había sido detonado. El contenedor metálico AVE-4041 adquiere especial importancia. Estaba justo detrás del armazón 700 que es donde hay mayores daños por explosión. El daño causado al contenedor metálico es bastante grave. El daño del contenedor adyacente de fibra de vidrio creo que se podría denominar daño colateral. Los investigadores crean una simple estructura en la que colocan los restos del principal contenedor de carga. A medida que los colocan la respuesta salta a la vista. El AVE-4041 transportaba la bomba que derribó el avión. Al examinar detenidamente el suelo y el lateral del contenedor los investigadores a su vez son capaces de localizar la altura a la que estaba situada la bomba cuando explotó. Probablemente el artefacto estaba dentro de una maleta. Y esa maleta no estaba situada en el suelo del contenedor. Estaba a una altura algo superior. Según el registro de equipajes significa que la maleta que contenía la bomba procedía de un vuelo de conexión. Mientras los investigadores montan una pieza del contenedor metálico descubren un resto que no corresponde. cuando lo miré vi un pequeño resto encajado en uno de los pliegues lo desdoblé con cuidado y el fragmento cayó. Lo miré y vi que era un fragmento de una placa de circuito impreso un circuito impreso electrónico. ¿Puedes traerme una cámara y una bolsa de pruebas? Mandemos esto al laboratorio. No sabía si era una bomba o una parte del avión. Podría haber sido incluso una maquinilla de afeitar. Finalmente los expertos forenses británicos determinaron que el circuito impreso era un trozo de una radio de una marca en concreto. Las noticias acerca del descubrimiento llegan hasta Washington y hasta los oídos de Tom Thurman quien acaba de volver a la oficina. ¿Quién lo iba a decir? Se identificó una radio Toshiba SL-16. Irónicamente el nombre que aparecía en el lateral de la radio era algo así como con un sonido que es la bomba. El radiocasette tenía escondida una bomba. Es muy similar a la encontrada por la policía alemana cuando desarticularon la célula terrorista palestina dos meses antes del atentado. ¿Se le habría escapado algo a la policía alemana? ¿Se había utilizado una bomba fabricada en Alemania en un vuelo de Panam? Uno de los primeros sospechosos fue sin duda la célula del Frente Popular para la liberación de Palestina en Alemania. El servicio de inteligencia nos dijo que probablemente el FPLPGC fuera el responsable del atentado. 49 pasajeros que finalmente subieron a bordo del vuelo de Panam comenzaron su viaje en la ciudad alemana de Frankfurt. Sus maletas la subieron a bordo del vuelo 103 en Londres. Pero la aerolínea no se aseguró de que los pasajeros que facturaron el equipaje subieran a bordo del avión. Quizá una bomba fabricada en Alemania se había colado dentro del avión debido a las irregularidades cometidas en Heathrow mientras el terrorista se alejaba. Les dijimos que si eso era así que lo demostraran. A medida que avanza la investigación realizan un misterioso descubrimiento. Aunque fabricados por la misma empresa el radiocasete utilizado en el atentado de Lockerbie es ligeramente distinto al que encontraron en Alemania. Las dos estaban en dos radios Toshiba pero una era un modelo de un altavoz mientras que la que estalló en el avión de Lockerbie era una radio más moderna con dos altavoces. La diferencia en los modelos de radio hace que surjan dudas. Quizá los terroristas de Alemania no sean los responsables. Puedes ver la forma en la que el artefacto se ha fabricado y decir oye ya sé quién lo ha fabricado porque esto ya lo he visto antes esta es la forma de trabajar del fabricante de bombas. Se llama firma del fabricante. La policía necesita más pistas para identificar quién ha fabricado la bomba. Quizás la maleta en la que estaba colocado el artefacto pueda proporcionar esas pistas. Al estudiar pequeños restos expertos forenses británicos descubren descubren que la maleta era una Samsonite 4000. Samsonite fabricó solo unas cuantas miles de estas maletas. Se vendieron todas en Oriente Medio. También se identificaron varias prendas de ropa que estaban muy próximas cuando tuvo lugar la explosión. Probablemente en la misma maleta que contenía la bomba. la mayoría de estas prendas fueron fabricadas por un único fabricante que solo vendía en la pequeña isla de Malta. De modo que Malta se convirtió en el centro de la investigación debido al fabricante y finalmente a la distribución de algunas de las prendas encontradas en Lockerbie. Los investigadores encuentran la tienda en Malta en la que se vendieron las prendas. El vendedor les proporciona otra pista. La clave que nos dio fue que la persona tenía acento libio. Algo de lo que no teníamos constancia. En ningún momento relacionamos Libia con el atentado. Ocurrió dos semanas antes del atentado del vuelo de Panam. En 1988 Libia se tambaleaba por una serie de enfrentamientos con el ejército estadounidense. Se le habían impuesto sanciones económicas. El país estaba aislado y su líder Muammar el Gaddafi era agresivamente antiestadounidense. Quizás el atentado al vuelo de la Panam fue un ataque por parte de Libia contra Estados Unidos. Revisando el archivo del equipaje del vuelo de Panam la policía descubre una maleta que había salido de Malta con destino Frankfurt ese mismo día. A continuación la maleta número B8849 había sido enviada al aeropuerto británico de Heathrow. Una vez allí se colocó en el segundo nivel del contenedor de carga AVE4041. Los investigadores ahora saben que esta maleta Samsonite era la que contenía la bomba. Más de un año después del accidente un nuevo descubrimiento en Lockerbie ayuda a aclarar la serie de pruebas confusas. Expertos forenses encuentran otro circuito impreso entre la ropa que procedía de Malta. No procedía del mismo circuito impreso que estaba en la radio SL16. Este circuito impreso era la mitad de tamaño que la yema de un dedo. Una foto del circuito impreso se envía a Tom Thurman. Él cree que podría ser un fragmento del temporizador de la bomba. Literalmente me pasé meses revisando todos los archivos del FBI de las investigaciones que se habían llevado a cabo a lo largo de los años. El FBI posee fotos de temporizadores usados para detonar bombas en todo el mundo. Pero Thurman no encuentra ninguna que encaje con la pieza encontrada en Lockerbie. No. Siguiente. después de un tiempo me quedé sin pistas y entonces fue cuando decidí dirigirme en persona al laboratorio del FBI. Finalmente Thurman lleva la foto del circuito a la agencia central de inteligencia la CIA. Llamé a un contacto que tenía y le dije que necesitaba llevarle una cosa para que le echara un vistazo. Escudriñando informes de varios atentados Thurman encuentra una igual. espera un segundo este podría ser el mismo ¿tienes este temporizador? Cuando Thurman examina detenidamente el temporizador que tenía la CIA se queda aturdido. Pasados unos minutos empecé a sentir escalofríos ahora mismo según lo recuerdo vuelvo a tener la misma sensación recuerdo ese momento perfectamente ver el mismo circuito impreso que el que estaba viendo en la fotografía. Esto es justo lo que estamos buscando. El temporizador de la CIA había sido confiscado en África hacía un par de años. Dos hombres libios estaban intentando pasarlo junto a varios kilos de explosivos cuando pasaban el control de seguridad del aeropuerto. Es idéntico al temporizador usado para derribar el vuelo 103 y no sería activado por los cambios de presión como el dispositivo barométrico encontrado en Alemania. Este artefacto estaba diseñado para que explotara a determinada hora y no a cierta altitud. Este es el temporizador un temporizador de retardo largo que derribó el avión. Mientras que la investigación criminal cada vez es más turbia la investigación acerca del accidente es cada vez más clara. Finalmente la investigación se desplaza de Escocia a Farmore Inglaterra conocida por su industria aeronáutica la ciudad alberga la A&B. Varios meses después del accidente del vuelo 103 de Panam los investigadores hacen un esfuerzo sobrehumano. Empiezan a reconstruir una sección de 20 metros del fuselaje del avión siniestrado. esperan que les proporcione información que no les ha dado la reconstrucción en dos dimensiones. Observan cómo la explosión hizo que se produjera un agujero de 1,5 por 5 metros en el lateral del avión. Chris Prothero es un veterano inspector de accidentes aéreos de la A&B. Lo que era muy difícil de entender era el hecho de que esta zona que sufrió daños directos fue sólo un agujerito en comparación con el tamaño total del avión. Resultaba muy difícil comprender cómo este agujerito había derivado en la total destrucción del avión. La bomba que derribó el avión contenía menos de un kilo de explosivos. Aunque su poder destructivo fue devastador. los investigadores quieren saber más acerca de cómo se comporta la onda expansiva dentro de un avión. Es como una imagen congelada en una secuencia de vídeo. Si puedes capturar ese momento en el que el avión se despedaza te proporciona información de todo el proceso. Lo que descubren es que la onda expansiva inicial no fue la única que provocó daños en el avión. Una gran parte del techo se levantó con tanta fuerza que los remaches que conectaban el armazón del avión reventaron. No se despedazó sino que explosionó debido a la onda expansiva. Las otras características que la reconstrucción en 3D nos permitió identificar fueron daños de presión remota en el revestimiento de la corona y otras zonas donde la onda expansiva había llegado entre los espacios del interior del avión. El interior de un avión actúa como una cámara de eco. La bomba expansiva rebota por todas partes. Reúnen mucha fuerza hasta que encuentran un punto débil en el revestimiento. Cuando lo encuentran estalla. El trabajo en Farborough es una prueba convincente de lo destructiva que puede ser incluso una bomba pequeña. Y lo importante que es localizar a los terroristas. Casi dos años después del desastre de Lockerbie y siguiendo las pistas en busca de los criminales los investigadores se dirigen a Zurich. El temporizador que detonó la bomba les lleva hasta una empresa suiza llamada Mevo. Uno de los dueños de la empresa reconoce fabricar ese tipo de temporizadores. Los temporizadores eran para el gobierno libio un total de 20 temporizadores destinados a los funcionarios del gobierno. Al principio de la investigación todas las miradas se centraban en el grupo terrorista palestino de Alemania. Ahora en cambio se ha demostrado que no tuvieron nada que ver en el atentado del vuelo 103. Había una serie de sospechosos y no fue hasta que organizamos todas las pruebas cuando nos dimos cuenta de que todo apuntaba a Libia. Los investigadores criminales han relacionado el temporizador que detonó la bomba con Libia. Saben que un libio compró la ropa que estaba en la maleta. Además saben que Libia tiene una historia reciente de enfrentamiento militar con Estados Unidos. Ahora lo único que necesitan es al propio terrorista. En 1999 finalmente dan con él. Cuando tuvo lugar el atentado Abdel Al-Megrahi era un agente del servicio secreto del gobierno libio. Fue detenido e imputado. Fue un funcionario de alto rango libio. Sin duda tenía acceso a todo lo que quisiera. Nuestra investigación determinó que Megrahi contaba con Mevo como empresa de fachada. Había ido allí muchas veces. Sin duda se conocían. Cuando te empiezas a dar cuenta de la relación que tienen las cosas y ves cómo todo encaja resulta más fácil asumir la verdad. En 2001 un tribunal escocés le condenó a cadena perpetua por el asesinato de 270 personas. Dos años más tarde el gobierno libio asume oficialmente la responsabilidad del atentado y paga 2.700 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Arremeten con ira contra Panam por el papel que desempeñó en el desastre. Una investigación escocesa señala con el dedo a la empresa. El pasajero que facturó la bomba en el vuelo 103 no subió a bordo. Es un hecho que Panam podría haber descubierto si hubiera procedido de forma correcta. Una de las cosas que descubrimos cuando investigamos el atentado del vuelo 103 de Panam fue que había varias maletas que no correspondían con ningún pasajero. Uno de los cambios que se instauraron tras el atentado de Air India fue obligar a las aerolíneas a asegurarse de que no subieran al avión ninguna maleta que no fuera acompañada por un pasajero. Se denomina identificación equipaje pasajero. Sin la notificación adecuada Panam había dejado de identificar a los pasajeros con sus equipajes en el aeropuerto de Heathrow. La norma que decía que se tenía que identificar a todos los pasajeros con su equipaje no se estaba cumpliendo. La compañía fue declarada culpable por Dolo. Tras el accidente y la resolución judicial Panam se declaró en bancarrota. Veinte años después del atentado del vuelo 103 de Panam el destrozado fuselaje aún permanece en Farborough Inglaterra. Estos restos pronto serán utilizados para formar a investigadores de todo el mundo. Una ayuda vital en caso de que los terroristas ataquen de nuevo. El sentimiento que me queda tras lo acontecido en Lockerbie es la enorme cooperación es la enorme cooperación con la que contamos por parte de todas las agencias. Teniendo en cuenta que había unas 2.500 personas entre las que se incluía el ejército o la policía, creo que ese es el mayor homenaje. El atentado de Lockerbie fue un caso excepcional del cual nos sentimos orgullosos de haber formado parte para poder hacer que todo esto fuera posible. En la ciudad de Lockerbie hoy en día hay pocos indicios acerca del horror que explotó en el aire hace 20 años. En una pequeña iglesia cerca de donde aterrizó la despedazada cabina de mando hay un austero recuerdo que simboliza el terror sufrido y la importancia de llevar al culpable ante los tribunales. ¡Gracias!